Y si encontraste en mi pasado una razón Para quererte o para olvidarte Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú quieres De mi pasado preguntas todo Fue como fue Y antes de amar Debe tener ese fe Pides cariño, pides cariño No necesito una razón Que sabe mucho, pero mucho corazón No necesito una razón Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tener ese fe Dar por un querer La vida misma sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para creer No necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Me sobra mucho, pero lo que hay en ti Gracias.